El nuevo Nissan X-Trail 2024 ya va a ser presentado en estos próximos días en Estados Unidos La gran novedad es que Estados Unidos sigue sin permitir o más bien descartando el e-power de su oferta comercial Después sale cualquier charlatán a decir que realmente es un sistema que va a cambiar toda la industria y todo por el estilo Cuando realmente no es así, tanto es así que Estados Unidos lo descarta por completo De hecho el nuevo Nissan X-Trail tiene una nueva configuración mecánica 1.5 litros turbo Es lo que llevará al nuevo Nissan X-Trail además de ciertos cambios en su interior De hecho en el exterior solamente cambia un poco en la parrilla frontal Muchachos vamos a ver todo esto y más información del nuevo Nissan X-Trail 2024 Veamos Nissan X-Trail es uno de los modelos más populares de la marca y el más vendido de Nissan en Estados Unidos Y es justamente en ese país que se presenta oficialmente su versión 2024 Con la novedad de que aún no está disponible en ese país el sistema e-power El SUV de Nissan presenta un leve rediseño o lavado de cara Presentando un parachoques actualizado y una nueva versión de la parrilla V-Motion De hecho se asemeja bastante a los nuevos modelos de la marca japonesa Como el Nissan Sentra o el Nissan Versa En su parte posterior no presenta ningún cambio trascendental Si vamos ya al interior del nuevo Nissan X-Trail 2024 Encontramos uno de los cambios más importantes para esta versión Y es la presentación de Google integrado en su sistema de infotenimiento de 12.3 pulgadas Además cabe resaltar que el sistema Android Auto y Apple CarPlay Esta vez se podrá utilizar únicamente por cable También encontramos características importantes del equipamiento interior Como dos puertos USB, cargador inalámbrico de dispositivos móviles Mandos al volante, elevadiros eléctricos en las cuatro puertas Climatizador, botón de encendido, cámara de reversa Entre lo más importante El nuevo Nissan X-Trail 2024 Al menos en Estados Unidos No va a presentar el sistema e-power Integrando ahora un nuevo motor 1.5 litros turbo De tres cilindros capaz de generar 201 HP de potencia Y 305 Nm de torque Acoplado a una transmisión CBT y disponible únicamente en tracción 4x2 Nissan anunció que el nuevo X-Trail 2024 Se encontrará disponible a principios del próximo año Inicialmente en Estados Unidos Y el precio rondaría los 28 mil dólares americanos Para Ecuador y el resto de Latinoamérica Habrá que esperar todavía para una actualización Debido a que hace poco fue presentada su versión 2023 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video La tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte Poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye Chau 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 Chau